Ese es que no me lo sé todavía. Y esto de la pandemia, como voy a menos sitios ahora, pues se me van olvidando. Va por ustedes. No te das la importancia que mereces. Y vas dejando que la vida pase. Y para ti no hay tiempo casi nunca. Y nunca te regalas un detalle. Y corres por la prisa de los otros. Y llegas a tu vida siempre tarde. Y va pasando el tiempo y va pasando. Y vas envejeciendo en el paisaje. Y no se te pregunta por tu risa que se fue diluyendo con la tarde. Y siempre a los demás. Y para cuándo una cita contigo en cualquier parte. Te necesitas más de lo que piensas. Y nunca te detienes a escucharte. Y tienes tantas cosas que decirte. Pero no te pareces importante. Y siempre tú después. Y siempre luego. Y siempre para ti más adelante. Y siempre tú detrás. Y siempre nunca. Y el tiempo. Que se va sin esperarte. Queda contigo en un lugar hermoso. Lleva una flor para identificarte. Y cuéntate la historia de tu vida. Y ahora ya verás como vas a enamorarte. Porque no hay como tú nadie en el mundo. Porque en el mundo como tú. No hay nadie. Y siempre tú después. Y siempre nunca. Y vas envejeciendo en el paisaje. Y siempre tus asuntos. Lo primero. Y déjalo pasar que no hace falta. Y acaso el mes que viene si se puede. Y el tiempo que te agacha la mirada. Y tú cuando los años lo permitan. Y tú cuando esta crisis un día pase. Y tú cuando se pueda en otra vida. Y tú nunca jamás de los jamases. Y el tic-tac del reloj en tu muñeca. Y vas envejeciendo en el paisaje. ¡Gracias!